Seguimos recorriendo las calles de Valledupar de la mano de la Fuerza Pública con el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estamos penetrando los distintos barrios de Valledupar, las distintas comunas y seguimos mostrando resultados. En esta oportunidad se dieron dos capturas. Una persona que se hacía pasar por Cobra Diario y donde lo capturamos haciendo su fechoría. Coronel, denos información de la situación. Muchas gracias. Se trata de dos personas que mediante engaño y arma de fuego estaban intimidando a las personas para cometerles hurto. En este momento están siendo judicializadas ante autoridad competente, en este caso la Fiscalía, en el barrio Los Álamos. Y seguimos, como indica el señor alcalde, en actividad de policía en los diferentes sectores de la ciudad.